¿Cómo se divide el estómago en la especie bovina? Muy buenas a todos, en este video vamos a estar hablando acerca del estómago en la especie bovina. Lo vemos desde la vista derecha para poder apreciar los cuatro compartimientos en que se divide el estómago en esta especie y en los rumiantes en general. Los tres primeros que son, el rumen, el retículo y el homazo son conocidos como preestómagos. Y el cuarto compartimiento es el estómago glandular o verdadero, también conocido como abomaso, el cual es el único que presenta una mucosa del tipo glandular. Bien, aquí tenemos una vista general desde el lado izquierdo, donde podemos observar primeramente la totalidad de la superficie izquierda o parietal del rumen. El rumen ocupa prácticamente toda la mitad izquierda de la cavidad abdominal, desde el diafragma hasta la entrada de la pelvis. Cuando el rumen está pletórico se extiende inclusive considerablemente hacia la derecha del plano medio. El rumen presenta una extremidad craneal, una extremidad caudal, una curvatura dorsal, una curvatura ventral y dos superficies. Una superficie parietal o izquierda y una superficie visceral o derecha. La superficie parietal se relaciona con el vaso, con el retículo y con la pared abdominal izquierda principalmente. Esta superficie presenta un surco longitudinal, denominado surco longitudinal izquierdo, que lo cruza desde el surco craneal del rumen hasta el surco caudal del rumen. De esta manera tenemos que el rumen está dividido en dos sacos, un saco dorsal y un saco ventral. El surco longitudinal izquierdo se continúa hacia la derecha, gracias al surco craneal y el surco caudal del rumen, con el surco longitudinal derecho. A partir del surco longitudinal izquierdo, cerca de la extremidad caudal del rumen, nacen los surcos coronarios dorsal y ventral, los cuales delimitan los sacos ciegos caudodorsal y caudobentral respectivamente. La extremidad craneal se divide en dos partes por el surco craneal del rumen. Tenemos por arriba el saco craneal o atrio ruminal y por abajo el extremo craneal del saco ventral del rumen. El atrio ruminal se relaciona por delante con el retículo y el límite de marcación corresponde a un surco que se denomina surco rúmino reticular, que es más profundo por abajo y se hace menos visible hacia dorsal. La extremidad caudal del rumen también se divide en dos partes por el surco caudal, en un saco ciego caudodorsal y en un saco ciego caudobentral, los cuales, como dijimos anteriormente, están separados del saco dorsal y del saco ventral por el surco coronario dorsal y el surco coronario ventral respectivamente. La curvatura dorsal del rumen se relaciona con los músculos suplumbares y los pilares del diafragma. La curvatura ventral asienta sobre el piso de la cavidad abdominal. La cara derecha o visceral del rumen se relaciona principalmente con el omaso, el abomaso y los órganos de la cavidad abdominal. Su disposición es similar a la del lado izquierdo, con la diferencia que aquí el surco longitudinal derecho, que se extendía desde el surco craneal hasta el surco caudal del rumen, presenta un surco accesorio que se origina y termina en el mismo y forma una superficie elíptica que se denomina insula ruminal. Entonces vemos también aquí, del lado derecho, el atrio ruminal, la desembocadura del esófago. Tenemos el saco dorsal del rumen, el saco ventral del rumen. Vemos la extremidad caudal dividida en un saco ciego caudal dorsal y un saco ciego caudal ventral. Separadas del saco dorsal y del saco ventral, dijimos por el surco coronario dorsal y el surco coronario ventral respectivamente. El retículo se ha ya ubicado topográficamente entre la sexta y la octava costilla. Está en una situación tal que el plano longitudinal medio lo divide en dos mitades casi iguales. El retículo está separado del rumen por el surco rúmino reticular. El mismo es poco visible dorsalmente. Observamos que la desembocadura del esófago, como dijimos, está en el límite entre el rumen y el retículo. Es importante el estudio del retículo también debido a que muchas veces con el forraje ingresan cuerpos extraños que normalmente pueden ser puntiagudos, caen al retículo y por su relación con el diafragma perforan la pared del retículo, perforan el diafragma y llegan al pericario. La pared ocasiona una patología que se denomina retículo pericarditis traumática. El homazo se ha ya ubicado en su mayor parte más hacia la derecha de la cavidad abdominal, entre la séptima y la onceava costilla en un animal adulto. Es importante mencionar que este animal era un animal joven por ende ninguno de los prestómodos como han alcanzado el máximo de desarrollo. El homazo se relaciona con el retículo, con el rumen, también con el intestino holgado y el hígado. Comunica con el retículo a través del orificio retículo homasal y con el abomaso a través del orificio homaso-abomasa. El abomaso en su parte inicial se encuentra hacia la izquierda del plano medio, asentando parcialmente sobre el cartilado sifoides. El cuerpo del órgano se encuentra sobre la línea media y su porción pilórica se continúa con el dodeno. La curvatura mayor del abomaso presta inserción al aumento mayor y la curvatura menor presta inserción al aumento menor.